Bien, creo que hay cosas que mejorar. Está claro que venimos con un cierto residuo de la semana pasada que terminamos la pretemporada, pero sirve para empezar a agarrar ritmo y mejorar las imprecisiones. Se notaron las imprecisiones, pero también estuvo la voluntad de ir siempre al frente contra un instituto que también le manejó la pelota por el momento, ¿no? Sí, la idea estuvo clara, hubo buenas intenciones. El rival se paró bien y cuando tuvo la pelota la manejó de buena manera, también intentando contra golpearnos. Así que, bueno, son también formas de jugar de los rivales que nos pueden tocar en el torneo y nos sirven para agarrar esa forma de jugar. Va quedando atrás la parte del acondicionamiento físico para ganar en lo futbolístico. ¿Cuál te crees que es la deuda de Tarderes hacia el inicio del campeonato? ¿Qué debiera mejorar específicamente? Bueno, creo que hemos hecho cosas interesantes a lo largo del primer semestre. Creo que tenemos que mejorar la efectividad. Por ahí nos falta un poco de precisión en la última línea, no solo en la definición, sino también en la ejecución prevista. Hoy te tocó a vos marcar el gol del empate. En esa parte de efectividad también aporta, ¿no? La pelota parada, la posibilidad de que ustedes, los defensores, suban al ataque cuando puedan, en la pelota parada también. Me imagino que también para que sea un arma ofensiva. Sí, está bueno, creo que también los defensores podamos aportar la pelota parada o los volantes también cuando llegan. Por ahí hoy también con la forma de jugar al rival que se plantó muy bien atrás y se rotó los espacios, la pelota parada es una persona muy importante.